Señor, muy buenas tardes, quisiera que nos platicara de estos momentos que acaba de dar su informe el señor Cavada con la representación de Víctor Aguirre, con la representación de Marcelino en representación del gobierno, más que nada del Congreso del Estado. Quería que nos diga su informe y su precisión de este informe, cómo se llevó a cabo. Pues yo pienso que fue un informe donde nuestro diputado Cavada precisó ciertos puntos en los que hizo un cual comentario de todas sus labores que han realizado cuando su presión como diputado local aquí en el gobierno del Estado. Es muy importante porque esto va a permitir una mayor democracia. Se ratificó que actualmente se abrió más la democracia, que se abrió más el trabajo hacia la población, se abrió más el trabajo hacia la sociedad y se está avanzando. ¿Usted qué opina de lo que está haciendo ahorita nuestro señor gobernador junto con este informe? Yo pienso que nuestro gobernador del Estado de Guerrero, el licenciado del Estado de Guerrero, está realizando una gran labor en cuanto a que él está impulsando la factura de la democracia y el momento del empleo aquí del Estado de Guerrero. Y sobre todo que él está fomentando la reaccionación de la economía aquí en nuestro Estado, sobre todo en los puntos turísticos que son Taxco, Ixapu, Ciudad de Guatanejo, Acapulco. Sin embargo, también le está comentando la reaccionación de la economía en las diferentes regiones de nuestro Estado. Muy bien, José, algo más quisiera agregar para diferentes regiones, también a través de redes a nivel mundial. Bueno, nada más quiero agregar que debemos desde nuestra humilde trinchera apoyar a nuestro gobernador del Estado, el licenciado Ángel Aguirre Rivero, para que humildemente contribuemos a que él lleve a cabo una gestión de gobierno como lo ha venido haciendo desde hace ocho o nueve meses atrás, de manera buena, de manera excelente. Y bueno, convoco a todos mis compañeros del gabinete al gobierno del Estado de Guerrero, a que apoyemos a nuestro gobernador para que él se pueda desempeñar con los gobiernos como debe de ser. Muchas gracias, señor. Por ya nada más para redes y a nivel mundial, con más de un millón de gente, ¿su nombre y cargo? Licenciado Miguel Ángel Rivero Adame, asesor legal y político del gobernador del Estado de Guerrero, licenciado Ángel Aguirre Rivero. Gracias.